Las diversas superficies de la cancha no son solo cosméticas en el Tennis World Tour 2. Césped duro y arcilla para exteriores, y parquet y moqueta para interiores. Cada superficie tiene sus propias características únicas, que influyen en el movimiento del jugador y la física de la bola. Al igual que en la vida real, debes adaptar tu juego para rendir al máximo nivel. Algunos jugadores se sienten más cómodos que otros en determinadas superficies, así como las condiciones meteorológicas de la superficie también influyen. Las altas temperaturas pueden disminuir la resistencia del jugador, por ejemplo. Más realismo y más impacto en el juego. ¿Qué superficie preferirás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!